Gran polémica se ha generado a nivel nacional en torno al candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, quien es vinculado con un presunto lavado de dinero. A respecto de este tema, Mauricio Vila Dozal, candidato a la gubernatura de Yucatán, dijo que es parte de una estrategia política de sus adversarios y que todos se han propuesto a atacar al blanqueazul. Y esto pues ya es algo prácticamente orquestado, vemos a la PGR, a la presidencia, al PRI, a Morena, a los independientes todos atacando a Ricardo Anaya y pues bueno, creo que claramente esta es una estrategia política, es una estrategia que se ha visto pues de parte del PRI en todas las elecciones, lo mismo le hicieron a Josefina Vázquez Mota. Dijo que estos ataques son desesperados puesto que Anaya se ha consolidado como uno de los favoritos rumbo a las próximas elecciones. Creo que cada día toma más fuerza, hoy lo vemos en las diversas encuestas que se dan en Yucatán, que se dan en todo el país, el PRI es un partido que está en segundo, en tercer lugar, no tiene en estos momentos claramente posibilidad de ganar ninguna gubernatura, en la presidencia está en el tercer lugar y creo que esto es parte de las estrategias que vemos ya de un partido desesperado. Y bueno, nosotros aquí en Yucatán, como lo hemos dicho siempre, nosotros no vamos a entrar a la guerra sucia, nosotros vamos a entrar a una campaña de propuestas. Con imágenes de Francisco Baeza, Francia Lipat, Notivision.